hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática en la sección de photoshop es arte bien como han visto en el título y en la imagen previa vamos a hacer una especie de logotipo con texto flotante en inglés es lo que se llama un pop up y que digamos la imagen que está dentro de nuestro logotipo de nuestra letra va a aparecer por fuera entonces queda un efecto bastante chulo bien antes de empezar con este tutorial les recuerdo los dos cursos completos que tenemos en el canal los dos entre otros pero los más nuevos el de adobe illustrator 2024 que lo hemos publicado hace muy poco más de 5 horas de contenido en un solo vídeo y con índice en la descripción y el de photoshop 2024 que publicamos creo que por diciembre y que tiene más de 11 horas para poder aprender fácilmente todos los usos de photoshop también con un índice en la descripción del vídeo o sea que ahora no tienen pega para aprender a usar estos programas porque siempre están ahí y si no tienen la última versión tenemos versiones anteriores también en concreto de illustrator tenemos la del 2023 ya luego más atrás tenemos de 2018 un poco más viejita y de photoshop tenemos hasta 2021 en un solo vídeo 2021 22 23 y 24 bien pues vamos con el efecto de hoy bien y antes de empezar les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien si accedemos a photoshop vamos a coger esta imagen de este pájaro y que pueden elegir realmente la imagen que ustedes quieran bien con la foto yo están creo que la en concreto la he cogido de pizza by bien según esto y voy a hacer una capa nueva y la voy a rellenar de blanco pues cojo el cubo y lo relleno de blanco bien continuo dejo aquí color de primero negro y color de blanco segundo porque luego lo voy a utilizar vale yo voy a coger una letra esta letra que tiene aquí se llama american captain la pueden si quieren usar la misma la pueden conseguir en en la página de dafont como alguna vez les he explicado bien entonces lo voy a hacer aquí es que yo está increíble voy a poner casi al máximo le voy a poner aquí 1200 puntos y luego aquí voy a poner que quiero que sea vamos a ver la opción de redondeado y más o menos pues voy a pinchar en el medio aquí bueno me salen todas las letras yo voy a poner por ejemplo una h solo y lo que voy a hacer ahora es que la voy a bajar o sea lo que hago es la pincho con la herramienta de mover y la voy bajando hasta ponerla pues más o menos donde yo quiera no sé si me deja después jugar con los tamaños no sé si me deja más de 1200 me parece que en letras no deja hasta creo que sólo te deja hasta 1296 o así voy a probar vamos a probar aquí tengo esa idea 1300 y efectivamente le puedo poner 1296 que sería el tope depende también el tamaño de imagen que tenga yo he cogido un lienzo de 1920 x 1080 entonces aquí lo tendrían y continuaríamos podríamos hacer una cosa si la quiero en el centro centro seleccionó la capa de la letra y la capa de bajo capa 1 y con estos botones de aquí le dan a este de alinear centro horizontal y centro vertical y así la tengo perfecta bien me pincho en la letra en la capa de la letra voy a clicar dos veces porque vamos a hacer aquí ahora unos efectos de estilos de capa bien entonces ahora lo que voy a hacer es buscar este que pone trazo y en trazo voy a poner lo siguiente el tamaño el más grande voy a poner 15 la posición en este caso sería exterior el modo de fusión le vamos a dejar en normal la opacidad la vamos a dejar en 100 y para que se note buscamos un color que se note pues un amarillo verde de aquellas tonalidades el que ustedes quieran pues por ejemplo este le doy ok y antes de salirnos de los estilos de capa voy a coger el de sombra paralela y en sombra paralela voy a poner lo primero bueno en modo fusión multiplicar modo el color le dejamos el negro y luego vamos a poner lo siguiente la opacidad la vamos a poner en 30 la el ángulo en unos 132 esto como siempre pueden jugar con ello y luego aquí vamos a poner distancia 60 ahí ya vemos cómo va saliendo luego puede ir ajustando 60 extensión 0 y tamaño 30 entonces como ven ahí va saliendo si la distancia es mucha que 60 es mucho pues van jugando con ello vamos a probar 40 pues igual dejamos 40 o el intermedio podemos dejarle en 50 bien le damos ok en este caso y ya continuamos un poco porque esta va a ser un poco la base de la que nosotros vamos a partir por decirlo así bien que hago ahora para que esto no me ocupe mucho todo el efecto que he dicho aquí lo voy a colapsar o sea de este botón y ahí lo dejo digamos le quito el candado a la capa fondo y la voy a llevar encima de la h y esto no sé si lo han hecho alguna vez pero si pulsan la tecla alt y se mueven ven como ahí sale como una esa flechita entonces yo le doy y me sale el efecto como que va dentro de la propia imagen entonces ahora lo que yo voy a hacer es ajustar como quiero tener digamos mi ave en este caso que hago me voy a la opción de mover y si yo tengo las opciones de selección automática y mostrar controles de transferencia puedes puestos pues puedo bajar así o con vamos a pues más supone que nos pondríamos por ahí puedo también agrandar por si digo oye pues igual me interesa que la imagen sea un poquito más grande pues tiro por ahí voy a ajustar otra vez de aquí y la voy moviendo hasta ponerla en la posición que yo quiera con las flechitas también puedo agrandar puedo ir haciendo entonces por ejemplo por ahí yo creo que la voy a dejar incluso igual ha hecho un poco más para aquí viene una vez que tenemos toda la posición puesta lo que hago es que voy a duplicar la capa control más j ahí la tengo y evidentemente la capa me sale por encima o sea de todo este efecto que he hecho se queda ahí y lo que vamos a hacer es digamos seleccionar la parte que nosotros no tenemos como hay varias maneras me voy a ir por selección y le voy a decir esta de seleccionar y aplicar máscara entonces directamente le digo aquí seleccionar sujeto y en seleccionar sujeto ahora nos debería aparecer ahora cuando le de ok el digamos el pájaro seleccionado le voy a dar ok y como ven aquí ya me sale seleccionado aquí o sea me ha hecho como esa máscara que yo voy a necesitar bien y ahora lo que vamos a hacer es pulsamos la tecla control y pinchamos la capa de el texto entonces como ven me selecciona digamos la h pero tengo que seguir estando en la capa cero copia bien vamos a invertir la selección vamos a selección invertir entonces ya ven que está la parte de fuera los colores si los tienen el negro y el blanco de primero me interesa al revés blanco y negro y finalmente elijo un lápiz que está debajo del pincel un tamaño el que quieran pues por ejemplo tamaño 194 nos puede venir bien porque más o menos ven que tapa y dureza 100 opacidad 100 bien que haría ahora voy a borrar las partes que yo no quiero que cuáles son pues por ejemplo vamos a borrar toda esta parte de aquí de la derecha así y vamos a borrar también las partes que quedan por debajo a ver esto el relleno generativo lo voy a quitar porque me molesta y no veo y entonces voy borrando no tengo problema en pasarme porque quiero que vean es que él no se va a meter en esas opciones bien o sea no se va a meter dentro de la parte se nos respeta a la parte de dentro bien entonces ahí ya tendríamos digamos la parte es que no queríamos las hemos quitado más menos más menos fácil y ahora lo que voy a hacer es el de seleccionar le doy control más de la herramienta de mover por si me hiciera falta y ahora lo que voy a hacer es que voy a clicar en la capa de arriba para ponerme en ella y ahora pinchar dos veces para ir a estilos de capa bien en estilos de capa voy a ir a sombra paralela y en sombra paralela lo que voy a hacer es que voy a lo único que voy a cambiar es que voy a poner la opacidad en 20 ahí lo tendríamos y le damos ok bien aquí nos queda una parte que queda un poquito rara y tal pero lo vamos a arreglar ahora vamos a crear una capa nueva así y vamos a unir estas dos hacemos así seleccionamos ambas y ahora lo que voy a hacer es unirlas que puedo hacer con botón derecho por aquí tendría alguna opción de combinar capas o control más C también nos serviría bien y antes de hacerle un fondo vamos a arreglar digamos esto ha quedado un poco parche por decirlo así que hacemos cogemos la herramienta borrador estando en la capa en la que hemos unido y podemos borrar prácticamente porque ahí tenemos como sombras que había de antes y aquí si no queremos irnos mucho pues podemos con el shift pinchar y tirar hasta abajo hasta borrar toda la parte que queremos bien entonces ahí ya digamos que tenemos prácticamente todo lo que necesitábamos bien y como última acción como hago en todos los tutoriales de photoshop bueno primero deseleccionaré control más D y ahora estando en la última capa o en la primera según se miren la de más arriba hago tecla control más tecla alt más tecla shift que a veces no saben ustedes cuál es la flechita que está encima del control más la E y entonces aquí me genera una imagen final con todos los efectos en la misma capa y como ven pues nos ha quedado bastante bien este logotipo en este caso con un animal saliendo de la imagen que se puede ajustar de mejor o de manera ir moviéndolo si queremos que salga más por fuera aquí podríamos borrar un poco más si queremos pero bueno a mí me gusta así bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EVM informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de EVM informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes el canal de 7Historias para gente interesante donde hablamos de diversos temas de historia de cultura general, misterios, ficciones sonoras, un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese romanticismo, esa época romántica más nostálgica del cine otro canal de cine, pequeña gran pantalla, bueno de cine y televisión donde hacemos rankings de películas publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión bien tenemos luego el canal de biografías de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios buscamos un personaje ya sea de novela, de serie de televisión, de película, de cómic o de videojuego y trazamos una cronología, una vida como si hubiera existido además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías reales para finalizar tenemos el canal Yasu Render donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo del tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo